Hola, en este vídeo vamos a ver cómo añadir espacio a nuestro disco duro cuando tenemos dos particiones que pertenecen al mismo disco duro pero una de ellas se nos ha quedado sin espacio Para ello vamos a ir al panel de control Herramientas administrativas Administración de equipos y Administración de discos Aquí vemos que aparte de las particiones propias del sistema tenemos la C y la D la C donde estaría ubicado mi sistema operativo y la D en la cual tengo una partición del mismo disco duro pero para guardar datos Esta partición la quiero añadir al disco duro C Para ello lo primero que tengo que hacer es comprobar que no tiene ningún tipo de datos ya que una vez que hagamos esto todo lo que hubiera dentro se va a borrar Para eso vamos al explorador de archivos Y aquí abriendo la unidad comprobamos que está vacía Hacemos botón derecho sobre la unidad en el administrador de discos y eliminamos el volumen Como no tenemos datos le vamos a decir que sí y ya tendríamos un nuevo espacio sin particionar Ahora lo que queremos es agregar este espacio sin particionar a nuestro disco duro C para que tenga mayor capacidad Para ello en el disco duro C hacemos botón derecho extender volumen Seguimos las instrucciones del asistente Aquí tendríamos el espacio en nuestro disco duro El que vamos a agregar Le damos a siguiente A no ser que quisiéramos menos Vuelvo atrás un momento Si quisiéramos menos Pues le podría decir aquí Pues de esos 50.000 que tengo libres Quiero añadir por ejemplo 40.000 Vale Y daríamos a siguiente Esos 40.000 pasarían a formar parte de la partición C Y los otros 10.000 se quedarían sin particionar O sea que si quiero utilizarlos para después poder almacenar datos en ellos Tendría que crear un nuevo volumen Bueno Lo dejamos como estaba 50.000 Le damos a siguiente Y finalizar Ahora tardará un poquito el proceso Ah pues no Mira Ha tardado menos De lo que pensaba Ya tenemos todo nuestro espacio Ubicado en la unidad C Espero que os haya servido de ayuda Y bueno Pues un besito Chao 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 Gracias.